... Bueno, esa noche ya sabíamos que venía la mar, venía mucha mar... ...entonces ya la gente estábamos en los barcos haciendo guardia... ...pasamos toda la noche en los barcos... ...había mucha resaca, hay mucho movimiento... ...tienes que estar ahí por si acaso rompe alguna cuerda... ...cuando al amanecer fue la punta de la madera... ...y es cuando reventó el muelle... ...cuando reventó el muelle y cae... ...entraba el agua por toda parte, desapareció el muelle... ...entraba el agua por todas partes, entraba al puerto viejo todo el agua... ...entonces pues no sabías, en realidad al amanecer todavía de noche... ...no se sabía que había pasado... ...hasta que se hizo de día, se hizo de día... ...y bueno vimos toda la catástrofe que se llevó todo el muelle. Yo ya estaba en casa, había ido a casa, estaba en casa... ...y en una de estas recibí una llamada que había reventado el muelle... ...laje corriendo y esto ya era... ...ya había reventado la parte de franxonácitas, esto también... ...luego con el día reventó todo esto... ...entonces lo que ocurrió fue que al explotar toda esa parte... ...pues fue una explosión, es que fue... ...se llevó piedras de ternal como el que mueve papel... ...o sea, es que las desplazó hasta allí... ...y claro, es una expresión, tiró piedras, tiró todo, tiró agua... ...la mar entraba entera, pero entera, pues entera... ...o sea, no es que digamos ya eso, como te he dicho antes... ...que entraba solo agua, no, no, entraba la mar entera. ...pero como que ha arrancado el muelle, mire el agujero que ha hecho... ...en parte el problema ha sido ese, ¿no?, el gran frío que ha hecho... ...en Norteamérica y ese durante tantísimo tiempo además, ¿no?... ...y esa salida de aire frío, ¿no?, que cuando ya pasaba por el Atlántico... ...generaban esas grandísimas borrascas... ...y esas grandísimas borrascas a su vez provocan muy fuertes vientos... ...que nos han afectado, un poco de cola, pero que nos han afectado también... ...con varias situaciones naranjas de viento... ...y además de eso, después venía el oleaje. Esta es la zona del puerto viejo de Bermeo... ...ahí observamos que es una de las zonas más dañadas del puerto de Bermeo... ...que lo que hizo la mar fue romper... ...y bueno, y en previsión de esa misma noche del temporal... ...pues estuvimos en una situación lo que es en prealerta... ...para que no hubiera más daños. Pues cuando me llaman a las cuatro y media de la mañana... ...explicándome la situación de cuando rompe el rompeolas... ...pues es algo inimaginable, porque yo nunca lo he visto... ...tuvimos que intervenir con ayuda de la policía local... ...y empezamos a trabajar en ello, vamos, lo que es intentar amarrar... ...luego ya por el día estuvimos trabajando en coordinación... ...con la autoridad portuaria para el tema de las grúas de alta tonelada... ...para poder sacar, yo les llamo escombros... ...pero bueno, ya barcos dañados, hundidos... ...cortando pantalanes para que... ...podemos sacar para que no arrastraran y hicieran más daño al pueblo... ...vamos, que era fue nuestra intención. Es lo que aquí en los puertos llaman maretolle, ¿no? Entonces, maretón, ¿no? Es eso que ves que viene la ola, sube, sube, sube... ...y sigue subiendo, ¿no? Y está, es una ola muy larga, muy larga, ¿no? Que te mete muchísima agua dentro del puerto, ¿no? Entonces, que genera muchísima agitación interna... ...muchísimas corrientes dentro de los puertos... ...y que es muy problemática, ¿no? Si me hubieran dicho que esto iba a ocurrir... ...yo lo he dicho, ya que me lo he dicho, le llamo tonto... ...le digo que no, es imposible, esto era imposible de cocodierra... ...porque no, es que he aguantado miles como estas... ...es que he aguantado todas... ...y claro, yo y yo, este tonto, teníamos como la zona más segura del puerto... ...y los hechos han demostrado que seguro aquí ya no hay nada en este puerto. Todo lo que podía ocurrir mal, todo ocurrió. Fue las mareas vivas, de noche, la secuencia de ola enorme... ...hasta 24 segundos, creo recordar que fue... ...una secuencia de ola algo brutal... ...y ocurrió todo mal, todo lo que podía ir mal, todo fue mal. Cuando revienta Franchu Nachetas, pues ya, bueno, ya se ve como quedó... ...el tema de las lonjas, aquello, la mar lo cubrió totalmente... ...era impresionante cómo entraba la mar por esa zona... ...porque como el muelle había desaparecido... ...pues ese era el problema, que no sabíamos... ...la magnitud, sí, desde la zona de arriba, lo que es la zona de la atalaya... ...se apreciaba que no existía ningún rompeolas, ningún dique... ...ninguna manera de protección... ...y era otra de las zonas de que entraba la mar fuerte, vamos. En honor a la verdad hay que decir que... ...los de puertos, la dirección de puertos tomó cartas en asuntos... ...desde el primer momento, o sea, a primera hora de la mañana... ...ya había un operativo echando diques, echando todo... ...o sea, se tomó muy, las cosas muy rápidas... ...hay que decir, las cosas como son, lo tomaron muy en serio... ...y empezaron a intentar proteger un poquito... ...luego con las luces del día vimos lo que había ocurrido... ...y claro, la parte de Franchuña, donde tenemos las lonjas y todo eso... ...aquello parecía zona de guerra, o sea, es que así de claro... ...no tiene otra descripción, zona de guerra... ...oh, una incertidumbre, miedo... ...un poco de paranoia más, porque ya es que ya estás como paranoico... ...porque es que ya los nervios los tienes a flor de piel... ...ya no sabes ni muchas veces ni... ...si las decisiones que estás tomando son correctas... ...es una incertidumbre total, lo pasamos muy mal en ese aspecto, muy mal... ...al tener todo abierto a la mar, a pesar de que han echado... ...lo que no estás diciendo, digas vamos, aquí es un ir y venir de camiones... ...ahora mismo no hay ninguno, pero ayer... ...me recuerdo que a estas horas he visto hasta cinco camiones seguidos... ...carregados con bloques, estaban esperando en fila aquí... ...para poder echar diques de allí. ¿Cuál es el problema? Que viene uno tras otro... ...entonces no tenemos tregua para trabajar... ...ni tienen tregua para cerrar el muelle bien. ...la punta del rompeolas está pelada... ...todos los ciclos cambian, todos han desaparecido, todos están abajo... ...por detrás de las rompeolas, todos los diques que habían echado... ...también ha costado un par de años que echaron un montón de diques... ...se los ha llevado la mar, como que se lleva, como que se lleva, vamos... ...nada, corchitos, como corcho, se los ha llevado. La suerte que podemos decir que hemos tenido... ...pues que, bueno, no podemos, no ha habido ninguna vida humana... ...sabes, al final solo es material. La palabra es miedo, en definitiva... ...pues es la noche, como andan los barcos... ...el movimiento que hay dentro del puerto... ...se rompe aquello, pues en un momento pues es todo... ...no sabes por dónde te va a caer. El que viene de Tierra adentro de Bilbao, no de Tierra adentro... ...te quiero decir, de un sitio que no tenga... ...nada que ver con el puerto, lo ve, a ver, qué bonito, qué ola... ...a ver si viene una más grande... ...nosotros estamos a ver si termina, es totalmente diferente. El puerto de Bermio está, está donde está... ...porque es una zona protegida de toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que frente a la naturaleza... ...pues es imposible protegerlo totalmente. Yo no lo he visto nunca, he visto temporales, he visto cosas... ...pues igual como este, pues el gordo que ha habido... ...pues igual pues tengo un par de ellos, en todo el invierno... ...pero lo que no es habitual que lo tenga, es de dos a la semana... ...eso no es normal.